¿Qué tal amigos de Ditech Games? Bienvenidos a un vídeo nuevo y bueno pues la verdad es que estaba, bueno estamos en una partida pero pues la verdad es que no grabé a tiempo, pensé que estaba grabando, uy ahí hay un men, ahí hay un men enfrente y bueno nos quitamos nada más 50 sin importar la altura y bueno pues andamos con Caliel, con Víctor pero Víctor ya desafortunadamente ya fue así que bueno pues vamos acá porque le andan dando algún esparta y pues resulta que nos invitaron, me parece que fue Caliel o Víctor creo a echarle escuadra aquí en modo clásico y bueno pues aquí andábamos haciendo unas cuantas kills apoyando, acá me llevo una y la anterior se la llevo a Esparta y bueno pues aquí vamos al otro un poquito, por acá me echan unos cuantos disparos y vamos a tratar de dar unos a la cabeza y por ahí vimos uno nada más y bueno pues ahí lo tomamos y por acá Caliel queriéndome robar la kill pero naranjas, Nancy no, Nanice y nos llevamos al otro también y anda uno ahí abajito que nos anda disparando pero vamos a cubrirnos con la antena y bueno pues aquí andamos looteando y pues nos habíamos quedado sin Víctor cuando de pronto veo que viene Caliel por ahí y me deja un silenciador, balas y digo que generoso, que generoso eres y bueno no puedo agarrar ahí el silenciador, carajo así que bueno abrimos la mochila y lo buscamos, ahora sí aquí está, de una vez nos lo ponemos y cuando nos damos cuenta el buen Caliel se fue, quién sabe por qué y estábamos jugando bien, llevamos una buena partida y bueno pues después de lootear y después de un rato de dar vueltas no encontrábamos nada y nos venimos para acá arriba aquí con el buen Esparta y acá andaba un brother pero no lo puede bajar, acá también Esparta le da otro, una buena rafagueada pero nada así que decidimos ir en su búsqueda a ver si lo logramos, Esparta va de una vez y en eso me encuentro acá a una morra y no la pudimos bajar pero vamos a darle una buena correteada vamos a pisarle a la chancla y ahí está y bueno nos la llevamos, venimos de este lado más acá a la casa enorme que muchos dicen que es una como iglesia o algo así, no sé, para mí es la casa enorme y bueno pues aquí Esparta ponía control en la zona, en el área así que bueno pues todo bien sin problema, sin mayor problema alguno y bueno pues aquí ya nos veníamos hacia la tirolesa porque todo iba a cerrar al parecer en Clock Tower y bueno pues vámonos, aquí nos veníamos huyendo aparte de la Danger, siempre me he preguntado si una bomba de la Danger estando en la tirolesa te tira pero quién sabe y de pronto ¡pau! se escucha por ahí un AWM pero bueno pues nosotros continuamos a ver si podíamos ganar un poquito de ventaja con la zona y bueno pues aquí nos dejamos caer y vamos a esperar un poquito a ver si viene, si viene este brother y bueno pues estamos aquí esperando aquí atrasito de este árbol cuando de pronto me empieza a caer una lluvia de balas pero afortunadamente Esparta estaba bien colocado allá para respaldarme siempre es bueno confiar en los miembros de tu escuadra y aquí me estoy curando pero de pronto veo que está ahí un men y ahí le tiro un sartenazo a ver si el aire lo tumba y bueno pues ahí nos monta ese y faltaba el otro que ya me estaba tirando ahí bueno vamos a tratar de curarnos un poquito más, Esparta está haciendo lo suyo también y bueno por acá me asomaba para ver si venían los que estaban allá arriba y efectivamente allá venían los que vamos a recibirlos con una pequeña lluvia de balas así que bueno aquí estamos en un dilema porque acá arriba tenemos estos brothers que venían por acá y aquí abajo tenemos a estos así que ¡uy! este trae un SBD y bueno logramos derribarla y acá exactamente exactamente los de acá arriba ya me estaban me robaron la kill de hecho y bueno ahí logro tumbar a uno estoy tratando de dar caña y bueno no sé si ustedes yo creo que ya lo notaron yo la verdad no me había dado cuenta de que habían tumbado habían tumbado a mi camarada Esparta hasta que afortunadamente llegó y bueno pues lo logramos levantar y bueno como les decía tenemos aquí un pequeño dilema hay dos por quién sabe dónde y tenemos estos dos aquí enfrente ahí no sé qué hizo Esparta, voló encima de mi cabeza levito bueno quién sabe pero total que acaba vamos a tratar de darle de nuevo una pequeña ráfaga estos son peligrosos y saben lo que hacen Esparta está bien colocado aquí vamos a tratar de descifrar este asunto aquí bueno aprovechando que lo tumbamos vamos a rushear un poquito pero la verdad arriesgando porque bueno me voy a colocar aquí en el árbol para tomar un poco de ventaja de distancia y vamos a pegarles un poquito por acá tengo a Esparta cuidando las espaldas están estos men acá en la piedra pero todavía hay otros dos que no sé en dónde puedan estar así que estamos arriesgando que nos hagan un sandwichazo pero bueno Esparta decide ir de una vez por derecha yo me voy por izquierda y ahí está nos llevamos a los dos ahora solo es cosa de saber dónde están los otros dos pero de momento bueno lo que tenemos que hacer es lootear y esperar esperar a ver de dónde salen y en eso veo que viene uno así que probablemente andaba campeando no sé qué andabas haciéndome hasta allá arriba no había nada de acción y vienes con la zona estamos en clásico hermano no tienes por qué cambiar aquí es para que pruebes no sé alguna táctica algunos disparos o algo casi no importa que te lleguen a derribar o que te maten pero si estás en clásico y bueno pues aquí esperábamos nada más faltaba uno me acerco aquí al airdrop y miren fum allá va el buen Toretto Esparta Toretto y pues no pasaba nada la verdad ni idea de dónde estaba aquí Esparta viene pues a apoyar y pensábamos que estaba aquí arriba bueno antes de subir me llevo esto y si como siempre el cambio de armas a lo que no quiero es lo que se hace y bueno pues aquí entramos Esparta por izquierda yo lo doy por la derecha y nada y bueno ahora hacia arriba y Esparta la da por la derecha yo lo doy por la izquierda y nada tampoco entonces pues quién sabe no tenemos idea de dónde estaba y de hecho hasta el final de la partida ahorita van a ver aquí pues ya yo lo único que pensaba era bueno pues el tipo está aquí abajo así que allá voy cuando de pronto ahí aparece el triangulito rojo y Esparta se lo lleva así que vengo corriendo para ver dónde estaba o por lo menos ver quién era pero ya no alcancé a ver nada ya estaba ahí la caja de muerte y pues bueno ni modo así que pues así fue esta partida gracias a Caliel y a Víctor que nos invitaron gracias a ustedes por ver el video así quedó el marcador y bueno pues nos vemos en la próxima Bye Gon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!